En este tutorial veremos cómo enlazar una página externa en Aula Virtual. Ingrese a su Aula Virtual de UVED y dé clic en Activar edición. En Biblioteca de la asignatura, dar clic en Añadir una actividad o un recurso. Busque el recurso URL y dé clic en Agregar. Dé un nombre al recurso. Copie la URL desde la página externa y en Descripción explique de qué se trata esa página. Al finalizar, guarde cambios y regresar al curso. Gracias por ver el video.